Se van a reabrir las fronteras entre Colombia y Venezuela después de largo tiempo en el que hubo relaciones diplomáticas cortadas, fronteras cerradas, en una de las fronteras más importantes de nuestra región que llevan 2.200 kilómetros de extensión. Para entender qué significa esto, cómo se fue desarrollado todo este proceso, tenemos que recurrir a nuestras habituales conexiones. Y nuestra primera conexión se llama Iván Duque. Iván Duque fue hasta hace muy poquito presidente de Colombia y tenía una relación realmente muy mala con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Iván Duque, por ejemplo, llegó a pronosticar el final del gobierno de Nicolás Maduro de esta manera. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo y es que a la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Duque no solamente dijo eso, sino un año antes, en el 2018, no había reconocido la reelección de Nicolás Maduro y en consonancia con quien en ese momento ocupaba la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, había reconocido a Juan Guaidó, el dirigente legislador opositor, como presidente real de Venezuela. No solamente eso, Duque también acusaba a Maduro, al gobierno venezolano, de estar apoyando, financiando, organizando a la guerrilla colombiana y también a grupos de narcotraficantes. Naturalmente, el gobierno venezolano negaba estas acusaciones, pero Duque las repetía de esta forma. Que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Naturalmente, las acusaciones eran cruzadas y esto nos lleva a nuestra segunda conexión, que es nada más y nada menos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro también acusaba al gobierno colombiano, encabezado por Duque, de pretender infiltrar la frontera para desestabilizar a su gobierno. Iván Duque ha activado planes con delincuentes y bandas de delincuentes por estados y metiendo infiltrados por la frontera, por las trochas, grupos de mafiosos, de delincuentes. El 23 de febrero de 2019, finalmente Venezuela, es decir, Maduro, decide romper relaciones con Colombia. Colombia ya había oportunamente retirado a su embajador. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y con su vez deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! El detonante de esa ruptura de relaciones fue la denuncia del gobierno venezolano de que el gobierno colombiano utilizaba la excusa de la ayuda humanitaria para infiltrarse y para tratar de promover una invasión de los Estados Unidos. Lo decía Maduro de esta manera. El pueblo de Caracas se lanzó a las calles a apoyar la paz, a apoyar la unión cívico-militar, a decirle al imperialismo y a Donald Trump, ¡Fuera tus manos de Venezuela! ¡Yanqui! ¡Gojón! ¡Yanqui! Y aquí aparece nuestra tercera conexión. La tercera conexión es un inglés llamado Richard Branson, que era el fundador y el director del grupo Virgin y que además era un hombre muy poderoso que organizó el 22 de febrero de 2019, en medio de este clima, un recital llamado Venezuela Aid Live en la localidad de Cucuta, en el límite, donde buscaba promover la libertad y la democracia en Venezuela o por lo menos así lo argumentaba. Escúchenlo. Creo que el 99% de las personas alrededor del mundo están abrazando lo que está pasando aquí hoy día. Y para esas personas que piensan que Venezuela es una utopía, que nadie está sufriendo. Y realmente deberían venir aquí hoy día y ir a la crowd de personas aquí y hablar con todos los venezuelanos y preguntarles por qué han huido su país. Participaron de ese recital artistas latinoamericanos muy conocidos como el argentino Diego Torres, como el argentino venezolano Montaner, como los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, como los colombianos Carlos Vives y Juanes, entre otros. Todo en medio de una enorme tensión, donde por un lado Maduro no dejaba entrar supuesta ayuda humanitaria, acusando a la oposición y al gobierno de Colombia que por esa vía quería infiltrar y desestabilizar. Guaidó pedía, por otra parte, que sí dejan entrar la ayuda humanitaria y lo pedía de esta forma. No estamos mendigando. Estamos humildemente reconociendo lo que es una crisis sin precedentes y resistiendo y persistiendo en asistir y ayudar en recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. La cuestión es que si uno realiza la foto actual, no la película, no lo que viene, no lo que vendrá, sino la foto actual, en esa pelea entre Duque y Maduro parece haber ganado Maduro porque las condiciones cambiaron. Duque ya no es presidente de la nación en Colombia y aquí entra nuestra cuarta conexión que es Gustavo Petro. Gustavo Petro es el primer presidente, ganó hace muy poquito, y asumió hace muy poquito, de izquierda en la historia de Colombia. Y ya en la campaña electoral venía diciendo que si él llegaba al poder iba a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y lo argumentaba así. Si la teoría es, con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas. Y Venezuela lo es porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos. Porque hay business. Que Colombia gana y gana y más si los norteamericanos van a comprarle petróleo a Venezuela a precio internacional si se restablecen las relaciones diplomáticas. Apenas asumió, Petro designó a uno de esos hombres de máxima confianza Armando Benedetti como embajador en Venezuela. Ese fue el primer gesto. Luego Maduro recibió personalmente a Benedetti e incluso intercambiaron regalos. Ustedes vienen aquí las imágenes. Y finalmente, por medio de un tuit, se anunció la apertura de la frontera para el próximo 26 de septiembre, que es el próximo lunes. Y así lo celebró Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Así que estamos coordinando todos los detalles, todos los detalles de la seguridad para que este primer paso que vamos a dar el próximo lunes 26 sea un paso auspicioso para avanzar hacia donde debemos llegar, a una apertura total, absoluta y libre de toda la frontera entre Colombia y Venezuela. La agenda de ambos países está cargada de asuntos dedicados. Uno de ellos es la apertura de la frontera, las cuestiones de seguridad en la zona donde operan grupos guerrilleros, operan grupos vinculados al narcotráfico. Y esto nos lleva a nuestra última conexión, que es Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, que es el líder del ELN, uno de los grupos guerrilleros con más historia en territorio colombiano. Antes de la asunción como presidente de Colombia, Petro había anunciado que si él ganaba las elecciones iba a iniciar o reiniciar el proceso de paz. A pocas semanas de asumir el poder, levantó las órdenes de captura y extradición que pesaban sobre los jefes negociadores del ELN. Y lo hizo de esta manera. He autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. En esto influye también la relación con Venezuela, porque si bien antes Duque acusaba a Maduro de infiltrarse en Colombia, financiando a la guerrilla colombiana contra el gobierno, ahora Petro hizo exactamente lo contrario y le dio a Maduro o a Venezuela el rol de garante el proceso de paz. A esto se refirió Nicolás Maduro. Y yo le dije y le estoy diciendo al presidente Gustavo Petro y a Colombia que una vez más, como lo hizo el comandante Chávez, una vez más presidente Gustavo Petro y a Colombia le decimos Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN. Naturalmente todo este proceso rompe de alguna manera con el aislamiento que había vivido en el continente Nicolás Maduro en los últimos años y lo muestra más fortalecido que lo que pasaba en los últimos tiempos. Hay que decir que hay un tema pendiente en todo esto que son las violaciones a los derechos humanos muy comprobadas que cometió el gobierno de Venezuela durante los últimos años y frente a las cuales la continuidad en el poder y las relaciones con el resto de los países de la región que va logrando Maduro muestran que se va saliendo de a poco con la suya por lo menos si uno mira la foto de este momento. De cualquier manera, por supuesto, esta es una parte de la historia, la historia siempre continúa y se verá si los efectos de este acercamiento son positivos o no lo son. Hay mucho por delante, hay temas migratorios, temas de seguridad y temas comerciales entre muchos otros temas. y también hay temas que se verá si los efectos de este acercamiento y temas que se verá si los efectos de este acercamiento